Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a hablar de una periodista, Virtudes Sánchez, que creo que trabaja en Brasil ahora mismo, que bueno, se va pasando por diferentes canales madridistas un poco para hablar sobre la situación de Real Madrid, y he hablado un poquito de la situación en la que ella lo obligan a muchas veces a criticar a Vinicius para poder seguir trabajando, ¿no? Sabemos que el tema de Vinicius es un tema muy polémico, no debería, la gente ha exagerado mucho las polémicas con Vinicius para meter mierda al Real Madrid, de alguna manera, es algo muy típico, y pues Vinicius es el objetivo ahora mismo, la verdad es que ahora está en un segundo plano, volverá, a lo mejor veremos, pero como dice esta periodista, bueno, para trabajar le pedían muchas veces que tenía que criticar a Vinicius, ¿no? Algo que es algo asqueroso, ¿no? Cuando tú trabajas de periodista, pues tienes que tener tu libertad de expresión, supuestamente no tienen que obligarte a tener una especie de guión donde tienen que obligarte a decir lo que ellos quieren que digan, ¿no? Y en este caso me lo puedo creer porque de Vinicius, repito, se han exagerado tantas veces tantas cosas, con cosas que no tienen ningún tipo de sentido, que ya cualquiera, vamos, se puede creer este tipo de cosas.